Estimadas y estimados periodistas y representantes de los medios de información de nuestra entidad. Hoy es un día particularmente especial no sólo para este gremio y las instituciones educativas de México, sino también para todas las personas que habitan el territorio nacional y viven al amparo de su constitución política y su adhesión a los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Hoy honramos la libertad de expresión, derecho sin el cual sería imposible vivir en una democracia, con la posibilidad de que exista una verdadera competencia y alternancia política, así como una respetuosa pluralidad del pensamiento, desde donde cada persona puede estudiar, informarse, opinar y tomar posicionamiento sobre cualquier tema sin que hacerlo derive en persecuciones y castigos. Sin demérito de los paulatinos, pero constantes cambios que hemos vivido a lo largo de la historia en materia de la libertad de expresión, es necesario apuntar con genuina preocupación que en los últimos años la creciente violencia e impunidad que experimenta nuestro país ha derivado en el aumento de la inseguridad que viven las y los periodistas, así como las amenazas y ataques en su contra. De acuerdo con el último informe anual de la organización latinoamericana independiente, de nombre artículo 19, en 2022 México rompió su propio récord de agresiones contra la prensa, registrando una cada 13 horas. De estos 696 ataques, 12 fueron asesinatos. La estigmatización de los medios, el hostigamiento y la intimidación son agravios a los que desgraciadamente se enfrentan ya de manera cotidiana muchos medios y periodistas en el país. Por lo ahora dicho, se entiende que la conmemoración de esta fecha tenga un sabor agridulce en el panorama nacional, pero por esto mismo que hemos comentado, hoy más que nunca se hace necesario que se celebren efemérides como la del día de hoy o como la del 3 de mayo que corresponde al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es necesario, porque insisto y reitero, conservar la posibilidad de informarnos, comunicarnos o expresarnos libremente es una condición imprescindible para que las personas y las sociedades puedan desarrollarse saludablemente y buscando la superación y la trascendencia. De igual forma, el conocimiento, la intercomprensión, la solidaridad y la empatía dependen mucho de la salud de la libertad de expresión. En el mismo tenor, hay que decir que otra amenaza para el fortalecimiento de esta libertad se encuentra en su uso. No solo en México, sino en gran parte del mundo, se atraviesa por una época donde crece la desinformación y la manipulación informativa. Desde nuestra labor como servidores públicos o como periodistas, tenemos una enorme responsabilidad con respecto a la información que transmitimos. No hay libertad sin derecho que no entrañe necesariamente la aceptación de responsabilidades y obligaciones. En este contexto particular, al asumir nuestras labores con responsabilidad, no solo en esta profesión, sino en todas las profesiones, nos convertimos en agentes de cambio positivo. Porque solo si la sociedad está bien formada, educada e informada, entonces con datos fundamentados sobre las problemáticas que enfrentamos, es cuando se pueden tomar verdaderas decisiones acertadas, responsables y libres para pedir mejores leyes políticas y dinámicas sociales e institucionales. Proteger la libertad de expresión es una tarea de todas y todos, máxime de quienes trabajamos en instituciones públicas y en medios informativos. Conmemoremos entonces este día desde la celebración por los progresos históricos en materia de divulgación y difusión del conocimiento, pero también desde la reflexión crítica para que juntos mejoremos y fortalezcamos con suma responsabilidad el derecho a conocer, a informarnos y a expresarnos.